Ahora lo que van a ver es justamente la final del single entre Juan Cruz Yalur y Roberto Barraquero. En el segundo set, Yalur continuó sin encontrar su juego. Erró muchas pelotas y volvió a perder el set y el partido. Roberto estaba agresivo, metido dentro de la cancha. Yo estaba muy, dos metros atrás de la línea de fondo y la verdad no me sentía seguro. Nos conocemos mucho con Juan, yo sé cómo juega él y el que erraba más iba a perder. Bueno, hoy le tocó a él. Un grupo de muchachos que se juntan en el bosque a jugar al tenis, a pasarla bien. César Gómez Vildosa. ¿Qué apodo? ¿Qué apodo te dicen vos? No sé tanto. ¿Pelado? El pelado, más que nada, lo conocen por el pelado. Y bueno, el pelado es porque... Juan Pablo dice en Chirola porque siempre anda con Carlito Maticol y lo trae en la valija. Este es el abogado del grupo, lo atiende a todos los que y de paso le paso un chivo. Se especializa en separado. Sacarín es el apodo más viejo que tenemos porque a él le gustaba, él dice que nunca pierde sacando. El más aguerrido del grupo, tiene tanto apodo, pero bueno, se lo conoce por el rata. Después está Espalda Beberina, es un pendejo. Martincito Gigri, principiante. Sigiloso le dicen porque corre así. El más bueno de todos y ya se está haciendo malo como todos nosotros. Esteban Terán, el príncipe Terán. Maduren no cabe. Maduren no cabe. Por supuesto vino alguien de la Asociación Argentina de Tenis. Charlamos con él, el señor Jorge Filipe. ¿Cuáles son las condiciones para poder organizar un grado 1? Bueno, primero tenés que tener disponibilidad de canchas, gente que conozca y que le dedique su tiempo a la organización del torneo. ¿Cuántas canchas mínimo? Y dos categorías, si tenés canchas con luz, mínimo 12 canchas para poder terminar 7 y media, 8 de la noche. Se terminó de jugar este torneo de segunda que por fin se hizo de nuevo en nuestra provincia. Marino que la tira afuera y de esta forma encontramos el final del partido. El torneo de segunda para Martín Novo Fuentes. Los 36 años se han sentido en este último partido pero realmente el joven Martín me ha ganado muy bien. Hemos hecho un lindo partido. Y también, bueno, tenía su punto, él tenía su punto fuerte que era moverme. Digamos, cuando yo lo apuraba, quería que lo ganaba los puntos pero me tiraba ángulos cortos, me ganaba los puntos. Es todo lo que sucedió durante el fin de semana con la clínica del señor Oscar Cacho Coria. O sea, porque no es lo mismo cuando vos trabajás muy precariamente a cuando vas teniendo mayor calidad en donde vos tenés que desempeñarte y enseñar. Tu mensaje está llegando, digamos. Claro, por eso yo me veo re contento. Ayer hablamos con Guillermo, le comenté y bueno, y eso es lo que a él también le hace muy bien y ese es el objetivo principal de nosotros. Está jugando en nuestra provincia el Campeonato Nacional de Veteranas número 23. Es un honor y un orgullo ofrecer nuestras instalaciones deportivas de los principales clubes de Tucumán. El exjugador profesional Patricio Arques dictaba una clínica de tenis. Estamos tratando de dar una clínica con el señor Defonsi y bueno, tratar de ayudar un poco y dar unas ideas nuevas. Cuéntame un poco en qué consiste la clínica. Y bueno, ayudar a los chicos, tratar de jugar cosas nuevas. Mariana Cocó López jugó su primer partido en el torneo que se está jugando en el Tucumán Long Tennis. Y por suerte la tenemos en una segunda ronda. Vamos a ver lo que nos decía después del partido. Bien, lo que pasa es que el primer torneo que fue en el año profesional había perdido un poco el ritmo. Y bueno, nos tocó un día de calor. Empezamos a las 12 y bueno, tercer set.